¡Ojito a la ganga que hay para el 2020! ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la lista de jugadores que terminan el contrato en 2020 El cual, pues en Real Madrid podría echar mano aquí, ¿no? Porque hay jugadores muy interesantes Vamos a ver la lista de los disponibles Y me podréis escribir en la caja de los comentarios ¿Qué jugador ficharíais a precio de ganga para vuestro equipo? Empezamos por el líder de esta lista y es Christian Eriksen Jugador del Tottenham Jugador que ha estado vinculado con el Real Madrid y el Atlético de Madrid últimamente Y que evidentemente es una ganga que te frotas un poco las manos Porque a día de hoy yo lo considero como uno de los mejores medios centros de la Premier Un tío con llegada, un tío con gol, con buena visión de juego Y que circula bien el balón en la medular del campo Luego en la siguiente lista Un jugador que ha estado muy vinculado con el FC Barcelona Y se dice mucho en Inglaterra que el Barça iría por este fichaje Se trata de William Jugador del Chelsea Extremo, interior, un jugador veloz, vertiginoso Un jugador también con mucho gol Que evidentemente han habido partidos donde ha opacado Recuerdo a las estrellas del Chelsea Con su magnífico juego Aparece en los momentos también decisivos Y bueno, un fichaje también que podría ser interesante para los clubes Siguiente sería Mounier Lateral, derecho Actualmente el Paris Saint Germain También puede jugar como interior Un jugador con muchas prestaciones interesantes El belga Mounier A mí me gustaría bastante Sí que es verdad que el lateral derecho Pues en el Real Madrid está bastante cubierto Con Carvajal y Otriozola Pero coño Un Mounier, tenerlo en el equipo Es siempre muy gratificante Tenemos también a Matic Jugador del United También jugador muy interesante Para echarle un vistacito Mertens Jugador del Lápoles Goleador donde los haya Uno de los mejores del club italiano Pues también termina contrato en 2020 No estaría mal, ¿no? Otro jugador Todo terreno en el medio del campo Es Blizz Batuidi Jugador de la Juventus También termina contrato Y cuidadito Si necesitamos un poquito de pulmón También estaría interesante Un central También del Tottenham Alderweirel Un jugador que A día de hoy Pues sí que es verdad que Tampoco tiene mucho cartel Pero es un buen Es un buen central Va bien al corte Va bien por el juego arriba Potencia Y bueno, pues es interesante también Tenemos a Adam Layana Un jugador Que actualmente invita en el Lava Pool Pero Está bien, ¿no? Aunque yo no lo querría Para mí el Real Madrid, la verdad Busco otras cositas Tenemos también a Eber Vanega Un jugador muy experimentado Sobre todo en la Liga Española Jugador del Sevilla También termina su contrato ¿Os gustaría para el equipo o no? Delantero Centro Giroud Actualmente invita en el Chelsea Un jugador Pues bueno De los de típico Nueve de área Que está Fijo Dentro Para cazar balones Un jugador que también va muy bien por arriba Aunque a mí la verdad Que no me gusta Giroud, la verdad A mí no me gusta Tenemos otro central del Valencia Ezequiel Garay También ex Del Real Madrid Pues también queda libre Ezequiel Garay Tenemos también a Artem Ziuva Del Zenit No lo conozco mucho Así que tampoco puedo valorarlo mucho A este jugador Juan Cuadrado El colombiano Que juega en la Juventus Jugador que también es interesante Que tiene también Mucha velocidad por banda Mucho desequilibrio Y también pues se puede marcar Algún partido las diferencias ¿Por qué no? Tenemos a otro central Del Tottenham Bertongen Pues cuidado Que se van a quedar sin centrales A este paso A ver qué pasa Buen central Veterano Y experimentado Bailey Del United Jugador que Se esperaba más de él Pero bueno Todavía no ha encajado Con la tecla Y supongo que se acabará Yendo el United Y luego tenemos A Mario Gotze Un mea punta Actualmente en Dortmund También se apuntaba más Para este jugador Pero también tiene mucha técnica Todo esto también estaría disponible Para negociar un delantero Que me parece súper interesante Como es Edison Cavani Para ser segundo delantero Me parece genial Que lo fiche El Real Madrid La verdad Ante la falta de gol Si Jovic no acaba de Meter El enchufe Pues coño Un delantero como Cavani Que te solucione a base de goles Pues incluso le podría hacer La rivalidad a Benzema ¿Por qué no? Y el Barça pues Seguramente le interese Todavía incluso más Y bueno A esta lista también Hay que decir Que el 30 de junio Del año que viene Pues también Quedan libres Tanto David Silva Como Pedro Pedrito Del Chelsea Jugadores que Pedrito tal vez No David Silva Que ya tienen sus años Pero que todavía Pueden dar algo En algún equipo Seguramente Así que nada señores Aquí acaba el vídeo De los disponibles Para negociar En el mercado invernal De 2020 ¿Qué os parece? ¿Ficharíais algún jugador De estos Para vuestros equipos? Dejadme los quitos En la caja En los comentarios Y solamente me queda Pediros Un buen like Si os ha gustado el vídeo Que os suscribáis al canal Para que no os perdáis Ningún solo vídeo más Y nos vemos En un siguiente vídeo Chao